¿Está mal lo que digo? No, no, está bien. Prepáremelo, preparémosla. Ya tenemos tiempo. Bueno, escúchame. Gracias, Brenda. Quiero que, Santi, me tires un baldazo de Copa América. Bueno, Nacho, yo te tiro simbólicamente el baldazo de Copa América para hablar de lo que pasó en la jornada de ayer porque se cerró la fase de grupos. Restaba un grupo, tal vez el más peleado. Allí, Colombia jugando contra Brasil. A Colombia... ¡Uy, qué golas! ...le servían dos resultados para ganar el grupo. Colombia ganando o empatando. Y Brasil tenía que ganar. Brasil ya clasificó, tenía que... En realidad no estaba clasificado todavía. Brasil tenía que, obviamente, asegurar su clasificación. El golazo de Rafinha para uno cero. Este es un gol anulado a Colombia que yo nunca lo había visto. Se termina anulando en instancias del VAR. Pero la imagen que marca el VAR inicialmente es una imagen que está mal porque no se ve el punto de impacto, quién tira al centro. Acá hay un penal no cobrado a Brasil sobre Vinicio Junior que para mí el árbitro no lo cobra ni el VAR porque se habían equivocado en el offside. Y después hubo una segunda imagen de VAR tiempo más tarde que terminan mostrando, justificándola, pero de atrás del arco. Rarísimo todo esto. Colombia después llega al empate merecidamente porque se veía que Colombia estaba mucho más entero que Brasil. Esto con camiseta de la selección. Hay dos con camiseta de la selección que festejaban el gol de Colombia. Digamos, el gol del empate de Muñoz. Estos dos que están acá arriba, ¿lo viste? Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Pero hay dos que están ahí arriba que hacen el gol Colombia y salen a gritarlo con la camiseta de Argentina. Y terminaron, bueno, empatando uno a uno. 26 partidos invictos lleva Colombia desde que lo agarró el argentino Néstor Lorenzo, el ex colaborador de José Néstor Peckerman. Bueno, ahora está dirigiendo Colombia y desde que asumió no perdió. Y Colombia, candidatazo a llegar a la final. Ayer James Rodríguez la rompió toda. Colombia mereció ganarle a Brasil de no haber sido por el mal accionar de los árbitros. En el bar estaba el argentino Mauro Vigliano, que nos vendieron que es el mejor del bar. Es una mentira. Era mal árbitro de campo, mal árbitro de bar también. Bueno, así quedaron los cuadros de Copa América, de cuartos de final. Recordemos que, Nacho, no hay instancia de octavo de final, como en Copa del Mundo o en la Eurocopa. Acá, directamente, de fase de grupos, se va a cuartos. A menos que se invite a cinco o seis países más. Exactamente, exactamente. Y lo hicieron ahí. Que lleves a todos los segundos, más los cuatro mejores terceros. Exactamente. Pero como son cuatro grupos, claro, era un poquito complicado. Lo paradójico de este cuadro, así queda determinado, que generalmente el primero de un grupo se queda en un lado al lado, como Argentina, pero el segundo, que terminó siendo Canadá, tendría que venir acá, a este lado del cuadro. Lo mismo en el grupo B, el ganador queda de un lado, el segundo queda de otro. Bueno, en este grupo, en esta Copa América, quedaron por el mismo lado del cuadro todos, primero y segundo. No sé si es inentendible, pero bueno, es Conmebol. Tampoco le pidamos a Conmebol, ¿no? Mucha magia. Lo que quedó determinado es que los cuartos de final se van a abrir ya desde mañana. Argentina va a jugar contra Ecuador a las 10 de la noche, en Houston, dos horas menos. Dicen, ya vamos a estar hablando de la Argentina. El calor que hace en Houston es insoportable. Dicen los que están allá que es insoportable, pero arriba de 40 de térmica. Argentina y Ecuador van a estar jugando mañana. Y un día más tarde, el viernes 5 de julio, Venezuela contra Canadá. El ganador de Argentina y Ecuador, en semifinales se va a enfrentar al ganador de Venezuela y Canadá. Rivales que se han enfrentado ya en los pases de grupos. Por eso decíamos, los del A y B quedaron todos del mismo lado del cuadro. Y del otro lado... Uno de los partidos de la Copa. Uno de los partidos de la Copa. Primero se va a jugar, este, a las 7 de la tarde, Colombia contra Panamá. Los canaleros, así le dicen a Panamá, terminó segundo en su grupo, dejando atrás a Estados Unidos, por ejemplo, entre otros. Y va a estar jugando contra Colombia. Candidatazo Colombia a ser semifinalista. Pero una final anticipada, tal vez el partido con más tradición dentro de los cruces de cuartos de finales. Y dos campeones del mundo. Dos campeones del mundo, además. Uruguay-Brasil a las 10 de la noche del sábado. Así que el sábado habrá dos partidos. Primero, Panamá-Colombia a las 7 de la tarde. Después, a las 10 de la noche, Uruguay contra Brasil. Brasil ya sabe que no podrá contar con Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid, campeón de Europa. Ayer recibió una tarjeta amarilla. En la acumulación, tres tarjetas. Se pierde el cruce de cuartos de final. Una baja recontra sensible para una selección que no viene del todo bien. Y aquí tenemos a cuatro entrenadores. Leonel Scaloni, Argentina, ganó el grupo A. Está Fernando Batista. Venezuela, su selección, ganó el grupo B. Marcelo Biersa, su selección, Uruguay, ganó el grupo C. Y Néstor Lorenzo, con Colombia, ganó el grupo D. Común denominador de los cuatro ganadores, entre otros comunes denominadores que puede haber, los cuatro argentinos. O sea, las cuatro zonas las ganaron cuatro selecciones que tienen entrenador argentino. Con lo cual, la albiceleste... Igual, lo que más nos importa a nosotros es esto, ¿no? Scaloni ganando el grupo A. Pero hay que destacar el laburo que está haciendo Biersa, que es fantástico. Fernando Batista y Néstor Lorenzo. Están haciendo de esta Copa América realmente algo muy, pero muy atractivo. Y sobre todo el que llegue a la final, del lado opuesto al de la Argentina, será un finalista bárbaro. Porque tendrán el camino Uruguay, Colombia, Brasil. Y Panamá también, obviamente, se lo ha ganado. Ahí estamos. Bueno, Santi, esperaremos a ver qué ocurre. Te invito a un cacho de cultura, la hará, la hará, la hará. Porque la finalista...